Asiste a nuestra cena especial para matrimonios jóvenes y escucha un mensaje de amor. Sábado 3 de febrero a las 19 horas en el lobby del Mega Auditorium de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invitado especial Pastor Jorge H. López. 150 quetzales por pareja. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería.